Buenas noches para toda la gente que nos sintoniza a través de Azul 100.9 esta noche por supuesto no se queda por fuera de brindar buenos éxitos, buena música buena conversación, saludamos a toda la gente que esta hora está en nuestra sintonía pero principalmente vamos a presentarles a alguien con quien vamos a conversar esta noche y al cual hemos invitado a la programación de Noches Tropicales y yo me voy a hacer por acá precisamente para darle la muy cordial bienvenida a alguien que viene haciendo un gran esfuerzo junto con todos los muchachos que conforman la orquesta del rey y nosotros aquí a través de Azul 100.9 FM vamos a hacer contacto directo hasta Puerto Rico para traer a un gran personaje un gran amigo de la familia gran amigo de la salsa, gran amigo de Panamá, Don Eduardo Alvelo, director, productor músico, gran talento puertorriqueño que viene dando mucho que hacer y mucho que hablar cosas interesantes junto a la orquesta del rey Eduardo Alvelo bienvenido a Estéreo Azul a Panamá a Noches Tropicales con Roque Arrochayio Eduardo, bienvenido gracias Roque oye, para mí es un honor estar en este programa y trabajo con ansia siempre ha sido una persona muy buena con nosotros gracias por dar a conocer la orquesta del rey para mí es un placer poder compartir y sobre todo esta afinidad que tenemos no solamente por la amistad sino que nos unen la música la música que se ha generado y que se ha llevado con grandes artistas grandes talentos como ustedes de la mano de grandes éxitos que es lo que viene produciendo ya desde algún tiempo para acá orquesta del rey para refrescarle a toda la gente que nos escucha orquesta del rey como nace de donde viene cual es la afinidad que tienen los muchachos para seguir haciendo música orquesta del rey Eduardo pues mira la orquesta del rey nace hace vamos a cumplir 17 años ahora el próximo enero y salió pues salimos de la iglesia músicos que nos habíamos retirado buscando un poquito de lo que es el aliciente del señor buscando una tranquilidad en nuestras vidas y empezamos a tocar en la iglesia y vimos que que todo en orden se puede hacer no como se hacía antes de otra manera que era un poquito más abrupta y más pero nos dimos cuenta de que si podíamos seguir haciendo buena salsa para diferentes géneros diferentes públicos el público cristiano y el público que le hace falta de la calle y nos dimos la tarea de componer lo que hoy día es la orquesta del rey empezamos tocando la música de Richie Ray y Bobby Cruz en un ámbito con un sonido cristiano pero pero al llegar a las manos de ese gran maestro Bobby Cruz él nos dijo no ustedes no son para esto ustedes son para estar en la calle ustedes ya aprendieron lo que tenían que hacer de lo que hicieron negativo ahora conviértalo en positivo y empezamos a hacer la música ya como como ellos la hacían y empezó a gustarle a la gente el tributo a los reyes de la salsa de Richie Ray y Bobby Cruz y en un momento pues ya el maestro pues que acompañamos empezamos a acompañar tanto a Bobby Cruz como a Richie Ray nos dio nos dio un consejo nos dijo sigan tocando nuestra música pero hagan lo suyo háganlo de ustedes porque quiero que se den a conocer con la buena calidad que tienen ustedes musicalmente y empezamos a traer temas inéditos nuestros dos temas pasaron por el crisol de una competencia hace unos meses atrás y resultamos pues beneficiados con el crisol de los jueces y del público que fueron los temas Pide la Dios y Consecuencia dos tremendos temas inéditos uno escrito por el compositor que le escribe mucho a la sonora ponceña Chalín Alvarado de Ponce y el otro escrito por Miguel Ángel Gaxi el gigante de la sal interpretado el primero por Luis Enrique Martínez uno de nuestros cantantes y el segundo interpretado por Jorge Agosto y los cuales pues gustaron mucho y nos llevaron a ser los ganadores del día internacional de la sal en Panamá definitivamente que sí estar haciendo y produciendo música definitivamente no no significa que tú estés alejado del sabor de la esencia de la salsa la música la música cristiana tiene muchas variantes al igual como nos gusta el merengue el reggaetón el soca también la música cristiana tiene todas esas variables lo único que su letra y su propósito es tener un mensaje cada tema tiene un mensaje muy positivo y en caso de orquesta del rey que tienen una semblanza y una temática muy interesante porque sus temas tienen muchos mensajes son cosas que llenan en la espiritualidad pero sin dejar de lado la esencia para los que les encanta la salsa eso no lo han perdido ustedes definitivamente que eso también como comentaste hace un instante Eduardo los llevó a ganar el primer el segundo concurso del día internacional de la salsa Panamá y ustedes están para presentarse en el día nacional del próximo año tengo entendido que ya fue fijada la fecha 19 de marzo para el próximo año entonces entendemos que esa es la fecha estamos preparándonos vamos a hacer los dos temas que fueron los ganadores en esta competencia pero tenemos un tema que va a salir en la séptima producción estamos terminando la sexta producción y empezando la séptima por la cuestión de la pandemia y ahora pues como estamos un poquito tenemos estamos lucidos porque ya tenemos estudio propio y podemos grabar un poquito más constante que antes y vengo tenemos un tema que se titula rumba encendida que es de Eduardo Salla gran compositor y en un arreglo de bueno Quirós de William Herrera perdón de Venezuela hizo el arreglo y es una rumba encendida y van a ver ya un poquito más más fuerte en cuanto a más cultiva en cuanto al género de la salsa y la rumba y la buena salsa como tal hay algo más interesante estamos hablando de rumba de sabor y precisamente ya venimos en la época de las festividades de fin de año ustedes en Puerto Rico inician esta tradición desde antes desde el mes de septiembre creo yo más bien empezamos hoy empezamos desde hoy empezamos el día se conoce como el día de acción de gracia es una es una cultura americana pero que se ha adaptado hacia Puerto Rico y ese día pues se reúne toda la familia se hace una cena con con el famoso pavo yo a mí me gusta hacer pavo y me gusta hacer el pernil el 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 porque a mi familia le encanta un plato que yo hago que se llama eh pernil al caldero y no es horneado es al caldero y si no está ese plato pues no complementa lo que hacemos en la cena ya tuvimos la cena este está toda la familia abajo esperándome todavía y este y hoy más que llega mi yerno de una misión de un año que estuvo por Honduras eh militar y pues estamos esperándolo también para celebrar que ya eh el papá decía al verlo llegar me dijo ajedrezado vamos a celebrar qué bonito qué bonita ocasión qué bonita oportunidad para reunirse y sobre todo con la familia que es a la que uno tiene que dedicarle mucho tiempo ese tiempo que hay veces que se va hay veces que lo buscamos de otra forma pero creo que estas son las situaciones en donde podemos compartir muchísimo mejor con la familia Eduardo tenemos algo que precisamente va a marcar un sabor como el pernil ese que tú haces allá en Puerto Rico al caldero y también nos los traes musicalmente vamos a escuchar entonces algo que trae la orquesta del rey dedicado a esta época que viene de navidades y fiestas de fin de año comentanos un poquito cómo surge la idea para esta producción y me encanta porque eh hay muchos artistas incluyéndolos a ustedes que están moviéndose para hacer música de fin de año para esto hacer un relevo ya de todos esos temas clásicos que nos encantan nos gusta de Willy del Gran Combo y toda esta gente que tienen temas inmortales pero me parece muy bien este relevo con el sabor característico que los representa con esa identidad que nos han marcado ese sabor típico de ustedes nos lo han traspasado a todos los latinoamericanos y lo disfrutamos muchísimo pero hay música nueva nueva también de Orquesta del Rey sobre todo de esta época si mira este tema se titula El Lechón Vacunado complementa tres temas ya del primer año que estuvimos a hacer Búscame la Vara que era el cerdito que se escapaba y lo corrían por todo el sitio y a ver si lo cogían para ponerlo en la varita entonces el segundo año hicimos Puerto Rico sabe arroz con dulce y este año venimos con El Lechón Vacunado por la cuestión pues de dándole un poquito de pique a lo que pasó ya con la pandemia y todo esto un poquito más de alegría toda esta situación negativa que sucedió por tanto tiempo aquí en el mundo y pues si nosotros nos tenemos que vacunar pues El Lechón no debe quedarse atrás Lo presentamos entonces composición y arreglos de quién Eduardo Pues mira esto fue salió de un vacilón porque fue un vacilón compartiendo con Miguel Ángel García y de momento él sabe con el coro que si El Lechón no está vacunado y yo le dije para, para escríbelo porque lo vamos a grabar y ahí está El Lechón Vacunado Vamos a escuchar entonces lo más reciente de Orquesta del Rey que para este año traen su aporte en esta época de fin de año El Lechón Vacunado aquí está en Noches Tropicales entre dos años de pandemia y todo el tiempo estará encerrado Esta mañana ya me avivarferó para ponerme bien así calao me doy un baño y me perfumo quiero comer un buen lechón asao invitarían a mi vecinita que a Guava se me acompañara en Puerto Roo el mejor sitio donde se come un buen lechón a vara me dejó a mi bien perpleo cuando me dio su contestación si ese lechón no está vacunado no come usted ni lo como yo me dejó a mi bien perpleo cuando me dio su contestación si ese lechón no está vacunado ni come usted ni lo como yo si ese lechón no está vacunado no come usted ni lo como yo ya se reprende mi vecinita cuando me dio su contestación si ese lechón no está vacunado no come usted ni lo como yo al ver a mi me dijo que sin la vacuna ese lechoncito no me lo como yo si ese lechón no está vacunado no come usted ni lo como yo si el lechón no tiene covid me como hasta el chincharrón si ese lechón no está vacunado no come usted ni lo como yo si tiene las cuatro dosis pregunto por prevención así me decía Lianita y como usted ni lo como yo donde está tu tarjetita y como usted ni lo como yo y como yo sé que está vacunado y como usted ni lo como yo si ese lechón no es del año pasado y como usted ni lo como yo oiga don seco y en su tiempo se vacunaban los lechones pues mira muchachitos los lechones del tiempo a mí era piel saludable porque mira como yo tengo 105 años y estoy como cojo ¿sabes? así que los lechones no tenían ni visto ni vero en el mundo allá hay un chivo allá hay un chivo yo siempre juego limpio es más mira blancao y esquiva se acabó el juego este juego es de nosotros entonces ya no pero no como tú dices si el lechones importado Dijo que usted ni lo como yo Y no, 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 no me lo como señor Dijo que usted ni lo como yo Porque en estas Navidades Dijo que usted ni lo como yo Ni mi no como yo, ni mis amistades Dijo que usted ni lo como yo Ni come usted ni lo como yo Ni come usted ni lo como yo Bueno, si el Echaud no está vacunado, ni lo come usted ni lo como yo y así no lo vamos a poder disfrutar. Definitivamente es un tremendo aporte que hace Orquesta del Rey y que se encuentra con nosotros conversando esta noche en Noches Tropicales directamente desde Puerto Rico con Eduardo Alvelo, su director y que nos traen este tremendo tema. Eduardo, coméntanos un poquito esa esencia cuando tú le metes el 4 a este tremendo y sabroso tema. Ya tú te transportas a esta época del año. Eso es ya como una tradición para el resto del mundo, para Puerto Rico. ¿Qué es lo que significa el 4? Pues mira, el 4 puertorriqueño es un instrumento que usaban nuestros íbaros en el campo y los cuales ellos, pues la música antes, yo recuerdo cuando pequeñito, era el güiro, la guitarra, el 4 y el requinto. Era una guitarrita más pequeña y entre esos 3 instrumentos y el güiro hacían un concierto que se quedaban con el sitio y entonces era improvisando décimas y acordes navideños que, guau, guau. Y entonces pues la tradición de la Navidad aquí en Puerto Rico, pues si no tiene un 4 y un güiro bien sonado, no, tiene que tener esas dos esencias. Ahí es donde radica, ahí es donde radica el sabor. Qué bueno. El 4 pues lo está haciendo con nosotros, ya nosotros lo hemos adoptado en la Orquesta del Rey y está el maestro Israel Santana, que es maestro del 4 en el área este del país y en el güiro pues traje un gran amigo que hizo muchas, ha hecho muchas grabaciones con muchos, con Gibaro Jazz y muchos grupos de los grandes aquí en Puerto Rico. Es el señor Cándido Reyes, que es el que le pone el sabor del güiro a muchas grabaciones. Y la diferencia pues se escucha. Qué bueno. Eduardo Alvelo directamente desde Puerto Rico, director de la Orquesta del Rey. Se encuentra conversando con nosotros. Muchísimas gracias Eduardo por primero preservar el sabor de la esencia latina a través de la salsa del trabajo que están realizando ustedes desde Puerto Rico para el mundo entero. Este sabor y esta energía que nos transporta ya a esa época de 24 de diciembre en la noche esperando pues la cena en familia y esperando pues a ver si nos toca algún regalito si nos portamos bien durante el resto del año y si no nos quedamos pues ni siquiera con el pernil al caldero. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar conversando pronto porque hay mucho más que conversar de la Orquesta del Rey en base a todos los proyectos que están realizando y sobre todo pues con miras a lo que va a ser la edición número 39 del Día Internacional, del Día Nacional de la Salsa de Zeta 93 allá que yo sé que se están preparando muy bien desde ahora. Y bueno, un hasta luego para ti y para todos los muchachos de la orquesta, Eduardo. Muchas gracias, Roque. Sí, un saludo a todos mis hermanos de la Orquesta del Rey porque sin ellos no hubiese razón de la Orquesta del Rey. Ellos son los que le ponen, ellos son los que vienen a los ensayos, ellos son los que graban, ellos son... Esta es mi familia extendida. Y Roque, quiero agradecerte a ti, a tu señora esposa, la amabilidad y el trato que nos han dado y a todo ese público panameño. Yo sé que cuando la Orquesta del Rey llegue a Panamá va a gustar y vamos a hacer como si fueran de la casa. Yo pues llevo mucho al pueblo panameño que hace muchos años, muchas grandes amistades. Y usted, pues guau, excelente, Roque. Gracias por todo. Gracias a ustedes por el tiempo y por supuesto ese gran aporte que nos brindan como siempre. Saludos a todos los muchachos, a tu esposa también, a ella, Eduardo. Y por supuesto, por ese espacio que nos ha brindado en esa agenda apretada y sobre todo, más que la familia hay que atenderla. Así que eso estamos claritos, eso lo sabemos. Eduardo, estamos en contacto próximamente. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Panamá para todos ustedes y estaremos entonces pronto en una próxima conversación. Amén. Señoras y señores, nos sigo con muchísimos éxitos más a través de Noches Tropicales. Usted mantenga la sintonía que ya estamos de vuelta en breve. Un abrazo desde Panamá para todos ustedes. Gracias. Amén. 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 Gracias.